Identifican al hombre que apareció apuñalado, baleado y quemado en el kilómetro 20 de la vía Guayaquil-Salinas. Según autoridades, el fallecido utilizaba cinco identidades. Aún se investiga el móvil del crimen. Nos informa Samantha Mora. Se trata de Danilo Agustín Flores Rodríguez, de 55 años. El mayor William Herrera de la Unidad de Muertes Violentas dice que el proceso de identificación pudo culminarse luego de que la familia de la víctima acudiera a la policía. Avanzaron a este laboratorio de criminalística, los cuales medían con los peritos de criminalística y los familiares pudieron, a ciencia cierta, indicarnos cuáles son los nombres de esta persona que falleció. Además indicó que en el sistema judicial el fallecido registra cinco detenciones por varios delitos. Cuatro por robo y una por tenencia de armas no autorizadas. Pero eso no es todo. Lo que sorprendió a los agentes investigadores es que el oxiso usaba cinco identidades más. Estaba utilizando la identidad de un hermano, de un hermano que ya había fallecido años anteriores en los Estados Unidos. De otra persona también es de un tío, tío de él. Otra es de una persona que no sabemos mucho de su identidad. Y dos más que no existen en el sistema. Según las primeras versiones de familiares, el hombre habría recibido una llamada a la madrugada de lunes. Lo citaron en la vía a la costa para hacerle la entrega de un dinero. Y luego recibieron la alerta de que habría aparecido muerto con heridas de arma blanca, varios disparos y con más del 50% del cuerpo quemado. Ahora la DINASET trabaja para establecer cuál es el móvil de esta nueva muerte violenta en Guayaquil. ¡Gracias!